Bueno, y una semana más, un martes más, tenemos con nosotros aquí a Javier Carela, colaborador de Agrojardín. Buenos días, Javier. Buenos días, Alicia. Bueno, me has traído una cosa pequeña. Bueno, un regalo, un pequeño regalo. Un pequeño regalo. Casi como de reyes o un poco después. Es bonito, ¿eh? Oye, qué chulo. Además, te he hecho un pequeño examen y he fracasado. Pregunta, ¿qué es esto? Dice, un trébol. Bueno, has acertado. Bueno, sí, pero había que precisar un poco más. Es una planta muy bonita, muy curiosa. Es un trébol entre comillas porque en la familia de los tréboles o todos los tréboles son unas leguminosas cuyo género es el trifolium, que como su propio nombre indica ya nos ayuda a reconocer que son de tres foliolos, de tres hojas. Sin embargo, después de un examen más exhaustivo de la planta que te he traído, ¿qué has podido observar? A ver, cuenta. Pues he podido observar que, bueno, varias cosas, ¿eh, Javier? Varias cosas, sí, sí. No, no. Que tiene como pelitos las hojas. Tiene pelitos. Que es de dos colores, es como un poco oscuro y luego verde. Es bicolor, sí, sí. Y que tiene cuatro hojas. Y tiene cuatro hojas, un trébol de cuatro hojas. Es un poco en contrasentido, ¿no? Este es una, no sé si, bueno, es una selección en realidad de una planta que se llama Oxalis, que es una familia que en absoluto tiene nada que ver con los tréboles o con los trifolium. Las Oxalidaceas, pues es una familia completamente aparte de las leguminosas de los tréboles, pero se parece tantísimo a los tréboles que incluso la mayoría de los Oxalis tienen tres foliolos también como ellos. Pero son más sencillos de seleccionar. Son familia política, ¿no? Son, bueno, familia política, sí. Juntos pero no revueltos. Exactamente. Entonces el trifolium de pata negra, el de toda la vida, tres foliolos, trifolium, leguminosa. Y este Oxalis, que es el trébol de cuatro hojas o trébol de la suerte, que es muy parecido al trébol, es tan parecido que tú incluso lo has confundido y hasta te ha costado. Ver que tenía cuatro foliolos, ¿no? Pues es una selección un poquito mejorada de los Oxalis clásicos y que, pues la curiosidad es que tiene cuatro hojitas. Entonces el famoso dicho ese de buscar el trébol de cuatro hojas, que da suerte además, pues ahora se nos ha facilitado un poquito más. Y me lo has traído, no tengo ni que buscarlo. Te lo he traído para que te dé suerte, Alicia. Bueno, pues muchas gracias, Javier. Así no puede fallar la cosa. Vale, todo va a ir bien. Una curiosidad más si quieres. Los Oxalis son tan parecidos a los tréboles, pues que en efecto los confundimos con ellos. Pero tienen una característica, es que si muerdes la hojita, la manera fácil en el campo de distinguir un trébol de trifolium de un trébol de Oxalis, es morder un poquito la hoja, así con la puntita de los dientes. Si muerdes el de un Oxalis es picante, es como picantosa. Y si muerdes la del trébol, pues sabe a hierba, así, hierba vulgar y corriente. Bueno, pues una forma rápida. Una forma rápida. Esto es muy curioso además porque el Oxalis se llama así precisamente porque dentro de su composición acumula ácido oxálico, que es picante. Y en cierto grado tóxico, es muy poquito tóxico, no pasa nada. Si haces esa prueba y le muerdes un poquito, pues no pasa nada. No pasa nada. Si te lo comes entero, igual un poco. Raro, pero se ha dado la curiosidad de que en algunos ensilaos y piensos para ganado se han mezclado Oxalis y esto al ganado les puede proporcionar algún que otro quebradero. Son tan parecidos a los trébolos que bueno, pero esto sí es una curiosidad. Bueno, pero aparte de este trébol de cuatro hojas tan bonito, querías hablar del frío. Hombre, ¿de qué vamos a hablar estos días? Pues del frío. Esto es de nota, porque ahora mismo venía yo del vivero por la carretera de Castelleras. Dos grados a mediodía, dos grados de máxima. Esto, vamos, un poquito se está pasando, ¿eh? Sí. Bueno, pero es una cosa... O todo o nada, ya sabes, Javier, que antes estábamos a un montón de grados, a 12 grados, a 13 grados, a muchos. Sí, sí. Bueno, casi te diría yo que... Bueno, no es que sea normal completamente este frío, ni muchísimo menos. Incluso casi te diría yo que nos hemos acostumbrado un poquito a prescindir de estos inviernos tan fríos. Se me habría ocurrido una gracita. Yo te iba a decir, he visto cosas que vosotros no podríais creer. Porque uno tiene ya cierta edad, ¿no? Y iba a continuar por ahí, por esa línea. He visto el río helado. He caminado por los cinco centímetros de hielo en una piscina nochevieja. He visto los patos caminando sobre el hielo de la estanca y los pinos en el campo completamente blancos y rompiéndose sus ramas por el hielo acumulado durante días. He visto cosas que vosotros no podríais creer. Pues eso, parece que los últimos inviernos no se ha prodigado demasiado y ahora viene una ola un poquito más allá de frío y ya nos asustamos, ¿no? Sin embargo, yo te aseguro que, pese a que son fríos bastante intensos, ayer se registraron más de 4 y 5 grados bajo cero en Alcañiz y supongo que algunos grados todavía por debajo en algunas zonas del Bajo Aragón. En estas fechas la planta está en periodo de dormancia, los árboles han perdido ya sus hojas, está en la naturaleza bastante bien preparada en nuestra zona para resistir estos fríos incluso un poquito más. Otra cosa es que estos fríos vinieran más adelante y es una cosa que se tiene muy en cuenta porque ahora sí son heladas, todas las temperaturas por debajo de cero grado se consideran heladas, pero en lo que en agronomía se llama el régimen de heladas tiene mucho más en cuenta las heladas que se producen en los primeros estadios del ciclo fenológico de las plantas, allá por el final de febrero, marzo e incluso principios de abril, esas sí que son peligrosas. Ahora la planta está más o menos dormida, incluso la ayuda un poquito a permanecer más dormida y evita brotaciones anticipadas y evita problemas con floraciones a destiempo que sí que pueden dar problemas. De hecho me gustaría comentar una curiosidad, una cuestión que es muy interesante y son las horas frío, es un término agronómico muy interesante que tiene que ver con que se ha observado que determinadas estructuras vegetales necesitan acumular un número determinado de, se llaman así, de horas frío y se establecen unas temperaturas base por debajo de las cuales se van acumulando estas zonas fríos y ¿para qué sirven? Pues por ejemplo sirven para que determinadas semillas de muchísimas plantas no germinen antes de tiempo, por ejemplo en otoño. Tú ten en cuenta que una gramínea tipo, por ejemplo, llega el verano, ya ha cerrado su ciclo vegetativo, estamos hablando de una planta anual, entonces ¿qué hace? Pues echa un montón de semillas, las echa en el campo y durante el verano pues hay mucha sequedad, hay mucho calor, no germina. Pero llega el otoño y ¿qué pasa? Pues las temperaturas se suavizan un poquito, llueve, hay humedad en el suelo, lo suyo sería que esa semilla germinara. Pues no, ¿por qué no lo hace? Porque todavía no ha acumulado estas zonas frío que degradan determinadas sustancias de la semilla en su interior y cuando solamente han transcurrido un número de determinadas horas fríos esta semilla germina. Es como que la planta no se fía. Dice, bueno, sí, está haciendo frío pero todavía no hay a acumular las suficientes horas frío, ¿no? No ha pasado el invierno. Como si hubiera programada para germinar en el momento adecuado. Sí, 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 eso es muy curioso, ten en cuenta que si esto no es así, por ejemplo, tú te llevas determinadas semillas, las mantienes en un sitio cálido completamente, tú las pones a germinar en primera y no germinan. No germinan, ¿por qué? Porque no han acumulado estas horas frío, porque no han degradado estas sustancias que impiden la germinación. Tanto es así que en algunos casos incluso se habla de poner semillas en estratificación, se llama así en agronomía también, es estratificar plantas, que es meterlas a la nevera. Parece una cosa increíble, carabos. En vez de la incubadora a la nevera. En vez de la incubadora a la nevera. Entonces se ponen en arena, se meten en neveras a propósito para esto, y entonces acumulan estas horas frías y entonces sí que ya podemos esperar que germinen. Bueno, pues con esta curiosidad nos quedamos. Seguro que se te quedan muchas cosas que hacer, porque siempre vienes con un montón de folios, Javier. Y es que soy un tío muy preparado. Bueno, pues te esperamos la semana que viene con muchas más cosas. Muchísimas gracias, Javier. Chau.